De hecho, tenemos una doctora aquí, pastora Consuelo. ¿Usted qué es doctora? Aquí pregunta, por ejemplo, doña Mariela, desde Venezuela, ¿cómo superar la muerte de una madre? ¿Qué le diría a usted, pastora Consuelo? ¿Cómo aconsejar a alguien que ha pasado por este trago amargo? Bueno, yo creería que Dios es tan sabio que aún en la palabra nos deja palabra de consuelo para esos tiempos. Yo pienso que la mamá hace una tarea impresionante. Ahora, me encantaría saber la edad de la persona que está haciendo esa pregunta, porque es distinto que una mamá se nos muera a los 12 años cuando desesperadamente la necesitamos, a cuando se muera cuando tenemos 50, cuando ya tenemos hijos y aún hasta nietos. Entonces, yo creo que dependiendo de esa edad, y yo creo lo que dice la palabra en Isaías 57, dice, algunos mueren, pero es porque Dios les quiere dar reposo. Y algunas personas, pues Dios dice, por amor a ellas me las llevo, y tal vez nos parezca que fue rápido, o tal vez nos parezca que fue antes de tiempo, pero Dios sabe los tiempos, y Dios sabe por qué se tienen que ir. De pronto le está economizando el dolor terrible de una enfermedad que se demora, que la va a hacer sufrir, que le va a hacer doler. Yo eso no lo sé, pero si le preguntamos a Dios, siempre va a haber una respuesta. Yo tuve, lo digo porque hace tres años muere un joven de 21 años, que amábamos mucho, y el joven muere porque se caen encima de él unas láminas de mármol. De hecho murió allá en los Estados Unidos, y fue muy duro para muchos, y yo una mañana me desperté muy temprano, y me desperté y me di cuenta que tenía rabia, y empecé a decirle, Dios, pero ¿por qué este muchachito tenía que morirse cuando no tuvo opciones de muchas cosas? Y en mi devocional, que iba en ese momento, ahí, porque Dios es así de espectacular, y nos habla cada día, iba en Isaías 57, cuando arranqué, él decía que algunos no entendemos cómo él se los lleva para el descanso de esas personas. Entonces también tenemos que entender esas áreas, y Dios siempre tiene una respuesta. Yo nunca he visto que Dios nos deje como en el aire, como mire a ver lo que piensa. No, él nos da una respuesta con el paso de los días. Entonces esperemos esa respuesta, y tengamos paz, que Dios sabe cada cosa, y por qué la hace, y en qué tiempo la hace. Doctor Orlando, pasaste por ahí hace poquito, ¿qué consejo también podrías agregar a esto? Sí, tú también, Super Don Jonás, tú tendrías mucho más que decirme, porque tú tienes más tiempo en esa travesía. Yo no quiero superar el luto, la muerte de mi padre, ni tampoco quiero superar la muerte de mi abuela. Y cuando mi mamá parta, si parte primero que yo, yo no quiero superar su muerte. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Esto es un viaje que nunca se supera. Hay estados, etapas por las que uno pasa. También recordemos que la palabra de Dios nos habla acerca del luto, de la esperanza, que nosotros no enlutamos como los que no tienen esperanza. Entonces, yo quiero vivir esa experiencia del luto y nunca superarla, porque no se supera, primeramente. En el mundo psicológico sabemos que eso nunca se supera. Vamos a ir así, vamos a ir allá, vamos a estar aquí, las temporadas que Dios nos da. Pero en este tiempo yo quiero tener una vida enlutada, acerca de mi papá y de mis familiares, con Cristo. Y quiero vivir esa experiencia. Y quiero entenderla, porque me hace entender más sobre Dios y sobre el Señor. Pero cuando hablas de luto, perdón, para entenderlo, cuando hablas de luto, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que expresas con el luto o qué es lo que quieres decir con luto? Bueno, es que no existe tal cosa como superar la muerte de un ser amado como un padre. No me gusta, no es correcta mi sentir. Yo lo que quiero es agradecer a Dios por la vida de la persona y vivir el proceso de realizar que no va a volver, que no lo voy a ver hasta el cielo. Y esa esperanza me mantiene en una relación con Dios. Y yo quiero vivir mi relación con el Señor en esta etapa. Don Jonás, nunca vas a superar la muerte de tu papá ni de tu mamá. Nadie lo hace, pero es aceptar el momento. La pregunta es, ¿cómo yo puedo vivir la vida correcta con esta pérdida como Dios la ha diseñado? Pero es parte de la vida humana, el sufrir y el reír. Eso es lo que una cosa va a decir. Estamos andando y llorando. Es andando y llorando. Es como Dios quiere que yo viva la vida. Vos la pérdida de un ser amado. De un ser amado, eso es lo que queremos contestar. Una situación semántica, a ver semántica lo que estamos hablando aquí, de que quiere decir superar. En la Biblia Dios nos daba, Dios nos da un periodo de tiempo de luto. En el viejo testamento eran 30 días y había que superarlo. En los 30 días había que empezar a avanzar. Dios pone el luto como algo de dolor, etcétera, etcétera, pero que estás cancelado en tu avance y Dios quiere que avancemos. Así que la superación, yo comprendo lo que él dice, no puede superar la pérdida o la tristeza de que no está con él la persona, pero se supone que superemos aquello que nos detiene a nuestro avance. Por eso en el viejo testamento daban 30 días. Después del 30 días, gústete o no te guste, es una ley. Dios decía, tienes que dejar el luto y seguir en lo que yo te he llamado a hacer en la vida, porque a todo el mundo se va y tú te vas a ir. Pero Dios quiere que terminemos nuestro propósito y que un luto no nos mantenga amarrado a avanzar en el mismo. Yo creo que lo que hablamos es como del duelo. Está correcto. Yo creo que lo que estamos hablando de pronto es del duelo. El duelo como tal tiene etapas y tenemos que superar esas etapas, porque si nos quedamos en la etapa del duelo eternamente y para siempre y solo llorando, yo creo que la vida se nos va a volver a cuadritos. Yo creo que sí hay que hacer el duelo psicológicamente hablando en todas sus etapas, quemar esas etapas y saber que esa persona toda la vida nos va a hacer falta, porque es que cuando nosotros lloramos y lloramos por alguien que se fue, no lloramos por la persona, lloramos por lo que nos va a hacer falta a nosotros. Pero será un tema, pastora, de la forma de ser de uno. Yo me acuerdo el día que estaba con mi papá en el hospital y yo más bien le pedí al señor, señor, descánsalo, descánsalo, porque ya este señor ha vivido bien. Yo no quiero que tenga como usted lo explicaba ahora, evítale una agonía larga, fea, que sea complicada para él, para su familia y yo estaba pero feliz porque ese mismo día, en la noche nos dijeron, descansó. Entonces yo dije, y he estado, pero les digo, no sé, por eso le preguntaba al pastor qué significa eso de guardar luto, porque yo en realidad estaba siempre agradecido con el señor por lo que me permitió tener a mi papá a mi lado. Él está ahora en el cielo, pero no, o sea, de ahí para acá yo no he tenido, o sea, siempre que lo recuerdo, lo recuerdo con alegría porque sé que él está allá, no sé, o sea, por eso no entendía muy bien esto del tema del luto. No sé, Jonás, ¿qué querías ampliar al respecto? Bueno, pero nos pasó igual con mi mamá, ¿verdad? Hay un momento en la vida de ella donde ya la hemos estado demasiado incómoda, ¿verdad? Ya nos dolía a los hijos y nietos verla así y casi que viene un momento donde la familia está pidiendo al señor padre, pues sabemos para dónde va, sabemos que va a tener un cuerpo glorificado, sabemos que va a estar con su esposo, sabemos tantas cosas que ya hay un genuino deseo de que mami se vaya a disfrutar todo aquello en vez de estar en este momento incómodo aquí. Entonces, aunque ya al final de los días ya la oración fue específica en cuanto al señor, ¿verdad? Padre, permite que mami descanse ya. Aún así está ese dolor y ese luto, ¿verdad? Que se tiene que vivir para unos hijos ha sido más fácil que para otros hijos, pero está ahí. Tal vez como consejo, a veces yo voy a coger el teléfono y llamar a mi mamá, ¿verdad? Porque en las mañanas yo cogía el teléfono y hablaba con ella, trataba de hacerlo todas las mañanas. A veces como que voy a coger el teléfono y me acuerdo, ¿no? Llama a mi, este no está. Pero eso sí es importante porque hay familias que están divididas, hay familias que están con falta de perdón, conviviendo rencores, tonteras, tonteras que déjense ya de todo eso porque en algún momento se va a ir o usted o su mamá o su papá y después va a ser peor. Ya, aparte del luto está el remordimiento y está la carga de conciencia. Arregle esas tonteras ya, vaya y arregle hoy mismo. Y en este viaje solamente le quiero contestar a esa persona que puso la pregunta. En este viaje su mamá se adelantó. Así es. Pero no sabemos cuándo siga el siguiente. Claro, exactamente. Señor, lo que queremos es vivir las etapas, no superarlas, vivirlas. Es una experiencia que Dios puso. ¿Ok? Está bien, el pecado causó la muerte, pero hay que vivir esas etapas. En el camino a mi destino yo experimento pérdidas y yo tomo esas pérdidas como parte de mi experiencia y las recibo. Es la copa que Dios me dio a tomar. Jesús no trató de superar su muerte. Jesús entró por todas las etapas de su vida y su llamado hasta que dijo consumado es. Y ese tiempo viene cuando morimos. Mientras tanto, recibe esa experiencia y como dice Super Pastor Delgado, Don Jonás, tú hablaste de vivir la etapa, la Pastora Consuelo, de quemar esos momentos, de pasar por ellos. Pero superar me suena como que es malo. No, yo no tengo que superar eso. Es parte de mi experiencia. Gloria a Dios por ella. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las prédicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.